Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Logra un cuarto mandato al primer ministro Víctor Orbán en las elecciones legislativas celebradas este domingo en Hungría. El resultado de las elecciones húngaras no ha sido una sorpresa para la burbuja de Bruselas aquí. Saben lo popular que es Orbán y la influencia que tiene sobre los medios de comunicación húngaros. Pero la noticia ha sido un golpe. Y un pequeño dolor de cabeza para la Comisión Europea, a la que le hubiera gustado ver un cambio en el panorama ahí en Hungría, un cambio de gobierno. Porque todavía tiene que lidiar con la causa de colisión entre Budapest y Bruselas, que ha estado sucediendo durante años. Quizá recuerden que en 2015, cuando el presidente de la Comisión Europea, que era Jean-Claude Juncker, estaba en una cumbre en Letonia y saludó entonces a Víctor Orbán diciendo, aquí viene el dictador. Hola, dictador. Y dándole una gran palmada en la espalda. Eso inspiró bromas divertidas en aquel entonces, pero siete años más tarde, las cuestiones sobre el retroceso democrático y la libertad de los medios de comunicación siguen sin ser tratadas adecuadamente. Por eso esta mañana hemos visto a muchos observadores de la UE frustrados y decepcionados que han acudido a Twitter para decir que, en realidad, deberíamos ser suspendidos de la Unión Europea. Y mucha decepción por los comentarios que hizo anoche Víctor Orbán en su discurso de victoria, llamando al presidente ucraniano Zelensky un adversario. Para hablar de este tema, saludamos con muchísimo gusto y le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos. Es interesante la forma en que la Unión Europea se manifiesta como adversario de Hungría. Esas palabras de Jean-Claude Juncker en contra de Orbán, en su aparentemente cordial saludo de llamarle dictador, es básicamente la confesión de parte de la Unión Europea de que la voluntad popular de los países miembros de la Unión Europea, cuando no coincide con los designios de la burocracia no electa de la Unión Europea, simple y sencillamente se convierte en dictadura. Digamos que es un poquito de proyección por parte de los altos mandos de esa Unión Europea, que tiene una burocracia no electa, que es la que redacta las leyes, mientras que el Parlamento Europeo es básicamente una figura legal que le da legitimidad sin tener la capacidad de legislar o de aprobar presupuestos y señalamientos que pueda hacer la Unión Europea. Mira, vamos a citar un poquito lo que dijo Víctor Orbán en su discurso de victoria. Recordaremos esta victoria hasta el final de nuestras vidas porque tuvimos que luchar contra una gran cantidad de oponentes. Estamos hablando de los burócratas en Bruselas, los medios internacionales, el presidente ucraniano y George Soros. La campaña electoral estuvo dominada por la invasión de Ucrania por parte de Moscú, que puso bajo escrutinio la larga asociación de Orbán con el presidente Vladimir Putin. En su discurso de victoria, Orbán también llamó a Zelensky uno de los oponentes más fuertes que tuvo que vencer durante la campaña. Mira, si sumamos el resultado electoral de Serbia más el de Hungría, estamos viendo que hay un tipo de fisura dentro de la Unión Europea para la cual las herramientas de la burocracia en Bruselas están poco preparadas para lidiar con ella. Básicamente hay que recordar, por ejemplo, el referéndum de aprobación de lo que sería la constitución de la Unión Europea que en Irlanda primero fue votada en negativo y que después, por presiones de la Unión Europea, se sometió a votación una vez más para que resultara aprobada. Lo mismo pasó en Portugal, lo mismo pasó en Francia, en donde en la primera ronda de elecciones dicha constitución fue negada y se presionó para que hubiese una segunda ronda para aprobarla. Básicamente lo que tenemos en Hungría y en Serbia es lo que se podría llamar la coalición de resistencia a la Unión Europea. Tenemos un par de gráficos respecto a cómo está el panorama electoral. Mira, el de Hungría claramente tenemos a Víctor Orbán por delante y con ese resultado él tiene derecho, de acuerdo a las leyes de Hungría, a dos terceras partes del voto parlamentario. Por lo tanto, él tiene el derecho básicamente de funcionar como un presidente con mayoría electa en el Parlamento, lo cual básicamente le permite gobernar, digamos, sin una oposición con dientes. Por otro lado, hay que recordar que toda la animadversión de la Unión Europea a Víctor Orbán es por el hecho de que Víctor Orbán no se quiso unir a las sanciones en contra de Rusia argumentando que era imposible para Hungría soportar el golpe económico que implicaría que estuviese entrando a un régimen en donde escaseara el gas y el petróleo que suministra Rusia. Hay que recordar que Rusia suministra tres cuartas partes de la mezcla energética de Hungría y aproximadamente el 80% de los fertilizantes. Por lo tanto, unirse a las sanciones, de acuerdo a Víctor Orbán, sería un suicidio. También en Serbia tenemos un panorama electoral mucho más decisivo puesto que Serbia tiene una liga cultural, étnica y histórica importantísima con Rusia. Hay que recordar que durante el conflicto de la OTAN contra Serbia cuando fue bombardeado Belgrado fue Rusia el único país que estuvo sosteniendo constantemente en las Naciones Unidas que se estaba cometiendo un crimen de guerra y fue Rusia el único país que estuvo mandando apoyo logístico y sobre todo de alimentos a Belgrado en aquel entonces, en el año 2000. Entonces, en esta coyuntura de la guerra ruso-ucraniana era natural que el voto serbio se volcara a favor de Bucic que es un aliado político de Vladimir Putin. De esa manera tenemos lo que se podría llamar pequeñas fisuras en el bloque de la Unión Europea que seguramente van a ser atendidas y vamos a tener mucho que relatar al respecto en este año en que va a haber toda una serie de maniobras decisivas por parte de Rusia y de la Unión Europea sobre todo en el campo de energéticos, fertilizantes y alimentos. Sin embargo, desde antes de la guerra ¿Hungría ya era un socio incómodo para la Unión Europea? ¿Por qué motivos, Carlos? Muy fácil, porque Polonia y Hungría son dos países que se han negado a aceptar las cuotas de migración que quiso imponer la Unión Europea. Hay que recordar que hay un flujo migratorio importante del Medio Oriente y de África desde el 2015 y fueron Polonia y Hungría en exclusiva los que se negaron a aceptar la llegada de migrantes de África y del Medio Oriente. Polonia y Hungría actualmente están recibiendo un flujo importante de refugiados de guerra de Ucrania sin ninguna objeción. Sin embargo, obviamente aquí el tema es el de lo que se podría llamar la mezcla racial que en Hungría y en Polonia es totalmente rechazada por la población. ¿Estas victorias de Hungría y de Serbia benefician o le brindan un respiro realmente como dicen los medios de comunicación a Vladimir Putin, a Rusia? Es poco importante en el juego global sin embargo, desde el punto de vista puramente mediático efectivamente significa que la Unión Europea no tiene la unanimidad necesaria para realizar ciertas maniobras en el Parlamento Europeo. Tener a Polonia y a Hungría digamos en un compartimento estanco junto con Serbia en donde no se puede garantizar su voto favorable de sanciones en contra de Rusia efectivamente digamos que achata la punta del cuchillo de las sanciones en contra de Rusia. Carlos, ¿qué pasó este fin de semana en Ucrania? Pues bueno, vemos videos, diversa información de lo ocurrido en Bucha, en Harkov. El presidente Joe Biden de los Estados Unidos ya pide que se juzgue a Vladimir Putin por crímenes de guerra. Mira, muy fácil. El 30 de marzo las tropas rusas abandonaron la ciudad de Bucha. Hay un mapa que tenemos sobre los movimientos militares que se están dando sobre Ucrania que es muy importante señalar que hubo un repliegue total, absoluto de las tropas rusas en el frente norte central. En otras palabras, abandonaron el asedio a Kiev y mantienen una posición importante sobre Kharkov. En este repliegue del norte centro esto es en el quitar toda la presión sobre Kiev lo que Rusia está haciendo es reprogramar su intervención porque hay que recordar que el 9 de mayo es el desfile de la victoria sobre los nazis en 1945 y ese 9 de mayo Vladimir Putin básicamente, no lo ha confesado, pero básicamente quiere tener una segunda parada, desfile de la victoria en donde haya conseguido la totalidad de sus objetivos militares en Ucrania. Para eso reposicionó todas las tropas del norte centro y las va a emplear en el frente este en torno a Kramatorsk. Entonces, ahora bien, la retirada fue el 30 de marzo el presidente municipal de Bucha declaró que todo estaba tranquilo ese mismo 30 de marzo sin embargo, el 2 y el 3 de abril empiezan a aparecer las imágenes de la supuesta masacre hay que entender que es muy probable que haya habido un montaje puesto que un crimen de guerra de la manera manifiesta abierta que se está presentando en los medios muy probablemente haya sido un montaje el hecho de que Inglaterra haya bloqueado la presentación de Rusia de pruebas de descargo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas nos habla de que estamos a la mitad de lo que se podría llamar un golpe mediático en contra de Rusia. Pues así están las cosas por allá muchísimas gracias Carlos